hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a preparar estos riquísimos panes con masa de hojaldre cheesecake y frutos rojos espero y esta receta te guste me acompañes a verla toda comenzamos voy a necesitar una barra de queso crema filadelfia de 8 onzas a temperatura ambiente con la batidora eléctrica voy a comenzar a batir ya que el queso crema está bien cremosito voy a ponerle 3 cucharadas de azúcar glas o azúcar en polvo recuerden lo dulce es al gusto de cada quien también le voy a poner un huevo a temperatura ambiente voy a continuar mezclando hasta que se integren voy a ponerle una cucharadita de vainilla y voy a continuar mezclando aproximadamente por unos 30 segundos con una espátula voy a limpiar las paredes del bol aquí te muestro la masa de hojaldre que yo voy a necesitar esta yo la compro en la tienda walmart te recomiendo que saques tu masa del congelador 15 minutos antes de hacerlas voy a cortarla primero a lo largo así como está marcada aquí luego vuelvo a cortar a la mitad voy a marcar un cuadro en el centro sin cortar la masa ahora voy a ponerle en el centro donde marque el cuadro la mezcla del cheesecake yo se lo voy a poner con una cuchara pero si tú prefieres lo puedes hacer con una manga pastelera aquí ya la cantidad de cheesecake es al gusto aquí ya tengo las frutas que voy a utilizar fresas blueberries y blackberries yo ya las tengo lavadas y desinfectadas se las voy a ir acomodando arriba del cheesecake voy a necesitar un huevo lo voy a batir con un tenedor con una brochita de silicona le voy a poner alrededor a los panes esto nos va a ayudar a que queden bien doraditos también puedes sustituir el huevo por leche ahora le voy a poner una pizca de azúcar granulada regular así voy a continuar haciendo lo mismo con la otra lámina de masa de hojaldre en este momento yo ya tengo mi horno precalentado a 370 grados fahrenheit y los voy a llevar a cocinar por 18 minutos recuerden cada horno es diferente después de 18 minutos ya están vean nada más como se miran aquí ya los panes ya se enfriaron yo los voy a poner aquí en esta bandeja les voy a poner un poco de azúcar glas o azúcar en polvo ahora voy a partir uno para que ustedes vean cómo quedaron la verdad estos panes quedan súper súper ricos para acompañarlos con una taza de café o un vaso de leche o así solitos la verdad estos panes se han convertido en mis favoritos espero y esta receta te guste me regales un like muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.